hola hola acompáñame a preparar este desayuno para mi hijo de siete meses lo primero que hice fue cocerle un brócoli y manzana a la manzana le agregué estas semillas hemp y le estaré preparando un pan de peanut butter yo uso el pan de Ezequiel para mi hijo y también agregué las semillitas hemp encima del pan algo que no deben de olvidar es ofrecerle agua a sus hijos en cada comida así esto ayudará a aquellos de grandes tomen mucha agua aquí lo primero que noa hizo fue jugar tocar la textura y después probar y esos gestos también no pueden faltar él no come demasiado pero al menos lo prueba espero que tengan un lindo día bye